Sale pues de las preferidas Frío Rebelde, eso me dice compadre, 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 guaxel De arriba una sonora, compadre Compadre la piedra Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se unía Mira en los últimos recuerdos de tu cariño que yo tenía Se fue hundiendo despacito como tu amor en el río un día A la playa al fin pero volveré porque yo sabía que nunca jamás podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el río aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música Se fue hundiendo despacito como tu amor en el río un día Música Cuando comprendí que ya no eras mía Música 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 Música